Hola amigos, ¿cómo estás? Saluda Sergio Contreras y hoy te traigo un tema de controversia. ¿Por qué así? Mira, en todo este tiempo que hemos pasado encerrados por las cuarentenas en todos los países, yo tengo muchos conocidos, amigos que se me han acercado, que me los han encontrado en gasolineras, centros comerciales y ellos me han comentado la situación en la cual han vivido y me han comentado que realmente no les ha ido bien. A muchos les han recortado el salario, a muchos los han mandado a trabajar a la casa y ya no les volvieron a llamar. Y han habido muchos despidos, muchas situaciones así. Y me preguntan porque saben lo que yo hago y me preguntan, ¿y a ti cómo te fue? O sea, esperando ellos escuchar algo negativo también. Y yo les digo, mi amigo, en este tiempo hemos crecido como nunca y se sorprenden. Pero mira cómo son las cosas. El pensar que poder ganar dinero desde la casa para este año, ya 2021, ya no es un mito, ya no es algo como un tabú, ya no es algo como que es imposible, sino que ya es una realidad. ¿Y dónde lo venimos a comprobar? En este tiempo, mis amigos, en este tiempo que pasamos encerrados, muchos les tocó hacerlo por necesidad o por urgencia. Otros ya lo hacían por vocación y para muchos esto fue lo que les hacía falta como para decir, esto lo quiero hacer. Pero mira qué pasó, lo malo que una pandemia nos obligó a buscar otras alternativas. Pero lo que te quiero decir esto, ¿será que es posible ganar dinero desde la playa? ¿Será que es posible ganar dinero desde la montaña? Te lo digo así. ¿Será que es posible ganar dinero mientras me encuentro en vacaciones con mi familia? Mis amigos, ya es una realidad. Pero ojo, ojo, hay un trabajo. No es que solo copio, pego, copio, pego. No, 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 no. Si quieres ganar dinero en serio, hay que hacer un trabajo. Y para hacer un trabajo tú tienes que formar y tú tienes que aprender a hacerlo. Primero necesitamos la teoría para después llevarlo a la práctica, ¿ok? Pero ¿qué te quiero decir con esto? Ya es posible por medio del dropshipping de que todas las personas que le ponen el empeño, que se capacitan y le ponen esa acción masiva pueden ganar dinero. Y eso es maravilloso porque ya estamos en un mundo globalizado. Mira, ahora cuando me pongo a pensar, hace unos 10 años yo siempre andaba buscando qué negocio montar, hacer, desarrollar, negocios tradicionales, pero no me daba cuenta. Pongamos el ejemplo de un restaurante. ¡Wow! ¡Qué bonito para tu localidad y situación! Pero sabes que es un restaurante, tu localidad, en tu radio, solo a esa cantidad de personas le puede llegar. No puede llegarle a más. ¿Cierto o no? Cierto. Entonces tú te estás restringiendo también. Pero ¿qué tal un negocio? Que solo necesitas tu celular, internet y aplicar los conocimientos adquiridos para poder generar ingresos. A mí me parece algo maravilloso. La cosa es que allá afuera puede haber muchos cursos, mucha información, muchas cosas que se pueden tardar meses y meses para que lo aprendas a hacer y desarrollarlo correctamente. Acá no, fíjate. Nosotros en tres días, mis amigos, les enseñamos a las personas desde cero a cómo poder vender en línea por internet, a cómo poder vender a un mercado americano de los Estados Unidos, a un mercado latino y ganarse 20 dólares por cada producto. Y muchos me dirán, pero ¿y cómo funciona eso? ¿Por qué les pagan a ustedes? No entiendo. Y ahí te voy a hacer el esquema más sencillo para que me lo comprendas. Mira, mira cómo son las cosas. Si tú quieres poner un negocio para vender productos en línea a diferentes partes, tú necesitas local, tú necesitas inventario, tú necesitas facturación, tú necesitas empleados, tú necesitas todo eso. Y mis amigos, quienes han logrado hacer negocios así, saben que eso no es barato. Sabes que vas a gastar por lo menos de entrada unos 10 mil dólares. Pongámosle 8 mil, a lo mucho poquito. Pero ¿cierto no que así son? ¿Así es la realidad de afuera? Claro que sí. Ahora bien, ¿cómo funciona el dropshipping? ¿Cómo funciona lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos, mis amigos, es simplemente nos asociamos con una empresa gigantesca internacional la cual se encarga de producir los productos, enviar los productos, almacenar los productos, facturar los productos y llevarle a tu cliente la facturación respectiva. Mira, todo está en orden y tú me dirás, pero ¿y para qué nos quiere a nosotros? Porque tú eres el intermediario, mis amigos. Todos los productos que compramos allá afuera salen de una fábrica y llegan al consumidor final. Salen a un valor y lo terminan pagando en otro valor. Sale un valor, pongamos el ejemplo, algo de 3 dólares y el consumidor final lo paga a 10 dólares. Así funciona todo ya. Pero ¿por qué paga eso? Porque aquí hay un canal de distribución. Almacén, mayoristas, minoristas, publicidad, vallas publicitarias, anuncios, todo lo que tú ves allá afuera, la cantidad de publicidad que te bombardean, es el canal de distribución y ahí se queda la mayor parte del dinero. ¿Y cómo funciona con nosotros? Es de la misma manera, mis amigos. El producto sale de una fábrica, llega al consumidor final al mismo precio, pero eliminamos el canal de distribución y aquí solo estás tú. Mira, feliz. Porque a ti te pagan las comisiones. Y te lo resumo así. Le enseñamos a las personas a ganarse 20 dólares por cada producto que venda. Le enseñamos cómo vender. Le enseñamos qué decir. Le enseñamos cómo atraer a los clientes. Mis amigos, nunca antes de emprender internacionalmente había estado tan a disposición de las personas. Mira lo importante de esto. Le enseñamos y mira, normalmente un cliente te compra cuatro productos. Un cliente promedio, cuatro. Significa que son 20, 40, 60, 80 dólares por un cliente. ¿A quién le sirven 80 dólares al día? A mí. Significa que si tú le vendes a dos clientes, ¿se puede ganar cuánto? 160 dólares o más. Va a depender de tu esfuerzo. Mira qué interesante. Pongámonos que estamos en esta playa maravillosa. Te despiertas y comienzas a las 9 de la mañana a postear, a hacer lo que tienes que hacer, a dar seguimientos. Comienzas a trabajar todo de tu teléfono. Desayunas, almuerzas, sigues por la tarde y cierra venta, cierra venta, cierra venta. Buen seguimiento, buen seguimiento, buen seguimiento. Y muchos de ellos se van a convertir también en tus nuevos socios. Y es que eso es algo maravilloso, que es por la metodología de los cinco pasos del éxito. Entonces, mis amigos, ¿es posible hacer esto? Sí es posible y es una realidad. No es fácil, no es de la noche a la mañana. Tú tienes que practicar, tú tienes que ejecutar, tú tienes que capacitarte. Pero ¿sabes lo que me fascina? Y algo que a mí me encanta de esta oportunidad, que yo le digo a las personas, estas oportunidades son cero riesgo. ¿Por qué? Aparte que cuando tú inviertes y arrancas con nosotros, tienes algo a cambio que es producto, tú nunca vas a estar solo. Tú nunca vas a estar solo. Siempre vas a tener alguna duda, algo y siempre vas a tener alguien a quien acudir que te va a poder solucionar, pero te va a poder solucionar porque él o ella también ya lo hizo y lo está haciendo. Eso me parece a mí, mis amigos, que vale oro. Nunca antes yo en el tiempo que llevo emprendiendo había conocido una oportunidad que me enseñaran a vender en los Estados Unidos totalmente gratis porque el curso no tiene ningún valor. Simplemente tu tiempo y tu actitud es lo que necesitamos y querer salir adelante. Y de ahí que haya capacitación constante y siempre tengas alguien a quien acudir con un mensaje, con un WhatsApp para solucionar y mira y comienzas a vender, comienzas a cerrar y comienzas a cerrar. Y mis amigos, comienzas a generar ingresos. Me siento tan orgulloso y feliz porque solo en este año que acaba de pasar, en los últimos nueve meses, wow, hemos formado a más de mil personas. Hemos formado a más de mil personas de las cuales se quedan haciendo el negocio y generando ingresos de su casa. Un promedio de un 30%. No es para todos y no todos lo van a hacer porque muchos piensan, no, yo solo quiero la playa, pero yo no quiero trabajar. No, no, mis amigos. Hay que trabajar, pero trabajar de una manera inteligente, pero principalmente aplicando lo que te vamos a enseñar porque ya sabemos cómo es y cómo no es. ¿Ok? Entonces quiero que te quede claro, ¿se puede vivir de estos? Claro que se puede vivir. Puedes comenzar a hacer un nómada digital, andar en cualquier parte del mundo y trabajando de tu teléfono. Claro que lo puedes hacer también. Y lo principal, haces amistades, conoces personas de todos lados. Y lo que me parece más maravilloso que no importa, emprendedor, no importa dónde estés metido, en esa ciudad, en ese pueblito que te encuentres, tú también puedes ganar dinero con nosotros. Pero va a depender de ti. Si lo quieres hacer, seguir indicaciones y ponerle mucha acción. Así que espero que te haya gustado esa información. Se despide Sergio Contreras.